En la mañana del 24 de octubre de 1997, Luis Aguilar sufrió un infarto masivo al neocardio. Su cuerpo se encontraba demasiado deteriorado debido a una vida de adicciones, una historia que pocos conocen sobre él. Y es que, desde antes de alcanzar la fama y el éxito, ya era adicto al alcohol. Durante su juventud, llegó a dedicarse al negocio de la pescadería en Mazatlán, Sinaloa. Debido a que el trabajo era físicamente demandante, Luis descubrió que, bebiendo alcohol, podía mantenerse despierto por más tiempo, además de ayudarle con el cansancio. Fue así que desarrolló dependencia al alcohol. El alcohol sería su maldición, pero a la vez su bendición, ya que, en una visita que hizo familiares en la capital del país, mientras se celebraba una fiesta, Luis, al calor de las copas, se animó a cantar para todos. En la opinión de los presentes, cantaba demasiado bien, a pesar de estar alcoholizado. Entre los oyentes, se encontraba Robert O'Kigley, un productor de cine que, al igual que todos, se quedó extasiado al ver a aquel joven cantar de esa manera. De inmediato, se acercó a él y le pidió que trabajara como actor en una de sus películas. Luis Aguilar logró algo que casi ningún actor logra, que su primera película le hiciera en el papel protagónico y que el público reconociera su trabajo. La película se tituló Sota, Caballo y Rey, del año 1944, la cual fue un éxito y Luis alcanzaría la fama, todo gracias a una borrachera. Comenzó una carrera exitosa en el cine y la música. En 1946, contrajo matrimonio con Ana María Almada, teniendo dos hijas con ella. En 1947, un locutor de radio le pone de apodo El Gallo Giro, ya que siempre se le paraba un mechón de pelo o gallo, como decimos en México, en el cabello. El apodo sería, al parecer, de su agrado, puesto que más tarde, filmó una película con este mismo nombre. Ya tenía un nombre artístico, fama, dinero, éxito y el alcohol que poco a poco comenzaba a ser un problema para él. Por si fuera poco, Luis comenzó a fumar ocasionalmente, hasta que también se hizo adicto al tabaco. Sus adicciones fueron parte de lo que lo llevarían a enfrentar el divorcio con su esposa en 1954. Quizás esta experiencia le habría dado la enseñanza de que las adicciones pueden destruir a una familia y una relación de pareja. Sin embargo, esto no sería el fondo para Luis Aguilar. Venía una lección mucho más grave en su vida. Rosario Galvez, una actriz mexicana muy reconocida, se convertiría en la segunda esposa de Luis el 19 de abril de 1957, cuatro días después de la muerte de Pedro Infante. Rosario ya era madre, pues tenía un hijo producto de una relación pasada. A pesar de ello, para Luis no fue ningún problema el recibir y cuidar de ese chico como si fuera su propio hijo. Lamentablemente, en el año de 1966, y de algún modo, Roberto, nombre de su hijastro, cierto día tuvo acceso a un arma que se encontró en casa. Esta arma pertenecía a Luis, quien quizás por un descuido no tuvo el cuidado de ocultarla. Aprovechando que Luis y su mamá se encontraban fuera de casa, pues habían decidido pasar unos días en Acapulco, Roberto quiso presumir el arma con sus amigos. Comenzaron a jugar con ella, y siendo Roberto un joven egresado del colegio militar, confió en que podía manejar un arma que no conocía. Entonces, en un descuido, un disparo salió directo hacia su cabeza, quitándole la vida frente a sus amigos. Luis se sintió responsable y sumamente culpable de lo ocurrido. El alcohol era lo único que lo ayudaba a mitigar el dolor y la pena que sentía. Su esposa se encontraba embarazada, y perder a su hijo fue sumamente difícil para ella por igual. Meses después, nace Luis Aguilar Doblado, su primer hijo con Rosario. Finalmente, Luis reconoció que tenía un problema con la bebida, y decidió ingresar a Alcohólicos Anónimos, buscando ayuda para superar su adicción. A pesar de que llegó a trabajar mano a mano con artistas como Jorge Negrete y Pedro Infante, Luis nunca llegó en vida a generar ventas como ellos. Era un buen cantante, y su imagen y personalidad eran únicas en el cine, pero lo vendía a discos como otros. Aunque se dice que en sus conciertos, sí lograba llenar los lugares donde se presentaba. Aunque Luis asistió a Alcohólicos Anónimos, en opinión de muchos, tomó esta decisión muy tarde, pues su cuerpo ya estaba demasiado deteriorado. En 1992, participó en la cinta titulada Los Años de Greta, logrando por primera vez en su carrera, su primer y único Ariel. A pesar de haber sido un actor de la época de oro del cine mexicano, a Luis le tocó incursionar en el cine de ficheras, pero, en opinión de él, fue una experiencia que no quiso volver a repetir. En cierto modo, se sintió desilusionado por ver en lo que se había convertido el cine mexicano ahora. Una noche, Luis se fue a dormir. Para él, la muerte era algo que él sabía que tarde o temprano enfrentaría. Sin embargo, Luis esperaba que cuando el final de su vida llegara, no le doliera. Anhelaba una muerte tranquila. La muerte llegó a él en la tranquilidad de su cama. Su deseo fue concedido a los 79 años de edad. Si este video ha sido de tu agrado, regalanos un pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!